Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero Bueno en esta ocasión estoy en el transporte público, el transporte masivo aquí en la ciudad de Cali Y me he venido con dos horas de anticipación a una cita médica, una cita de laboratorio Pues me van a hacer unas pruebas de sangre y pues fue necesario venirme porque me van a chuzar Y entonces dentro de las indicaciones estaba que no podía transportarme en la motocicleta Bueno amigo entonces vamos a aprovechar pues que vamos aquí en el transporte masivo Para ver las ventajas que hay del transporte público sobre las motocicletas Pero también vamos a analizar la ventaja que hay de movilizarse en motocicleta sobre el transporte público Afortunadamente pues hoy la congestión vial hay buen fluido Porque en otras ocasiones realmente se encuentra bastante bastante congestionado Entonces vamos a analizar ese tema muchachos Bueno amigos me encuentro aquí en una estación de transporte para tomar otro bus Siempre llevo aquí como unos 15 minutos esperando Aunque yo me tomé para llegar a la cita dos horas Dos horas de tiempo para poder llegar allá Sin embargo pues bueno ese que viene allí ese no es Entonces estoy esperando el otro bus que me va a llevar allá a mi destino Pero la verdad bastante demorado Y eso que no estamos en una hora pico O sea una hora mas tardecito si se congestiona muchísimo esto Y ahí si es más demorado todavía Pero bueno amigos ahí esperando a que me llegue el nuevo transporte que me va a llevar a mi destino Vamos a ver como nos va Bueno amigos les comento que ya llegue a mi lugar de destino Aquí este se llama Centro Comercial Río Cauca Aquí hay un laboratorio donde me van a hacer los exámenes Después que me ha solicitado el médico Pues muchachos me demoré desde mi casa hasta este sitio aproximadamente hora y 20 minutos Y eso pues que esta no es una hora de mucha congestión más allá hacia el norte de la ciudad Miren la cantidad tan impresionante de motocicletas que se mueven por este sector Bueno lo que les quiero comentar es que vamos a concluir este video Hablando acerca de las ventajas que hay movilizarse en un transporte público Y las ventajas que hay ya transportarse en motocicleta Pues como están viendo el tiempo es muy marcado Hora y cuarto, hora y 20 más o menos Yo en la motocicleta me hubiera demorado por ahí 30 minutos más o menos Andando a un ritmo moderado, un ritmo suave Pero en el transporte público es más, más del doble Entonces vamos aquí al centro comercial a que me van a chuzar el brazo Y ya concluimos con este video muchachos Bueno amigos, les comento que acabo de llegar ya al barrio donde yo vivo Y en esta ocasión toda esta vuelta me tomó 3 horas 10 minutos 3 horas 10 minutos me tocó hacer toda la diligencia En la motocicleta yo me hubiera demorado Media hora yendo, media hora regresando Y 15 minutos que me demoraron en el laboratorio mientras me atendieron En el laboratorio me atendieron supremamente rápido Entonces vamos a hablar de las 3 diferencias que hay En el transporte público con las motocicletas La primera diferencia está en el tiempo Obviamente me demoré 3 horas Y como 3 horas 20 minutos aproximadamente 3 horas y cuarto En el transporte público en toda la diligencia En la motocicleta me hubiera demorado 1 hora y cuarto O sea que estamos hablando de que yo me hubiera ahorrado 2 horas 2 horas de tiempo en ese aspecto También está el tema de los costos Obviamente el transporte Aunque ellos tienen unos transbordos que se hacen Yo compré 2 pasajes que me costaron 4 mil 400 pesos Estamos hablando de un poquito más de un dólar Y en la motocicleta obviamente el consumo de combustible Va a ser menos que eso Pero y otro aspecto que vamos a tener en cuenta Eso sí hay que resaltarlo Es el tema de la seguridad respecto al tema de accidentes Movilizarse en transporte público Obviamente los índices de accidentalidad son mucho más bajos Que transportarse en una motocicleta Sobre todo aquí en la ciudad de Cali Que hay muchísimas motocicletas Como acabamos de ver hace unos minutos Lamentablemente muchos de ellos están conduciendo alocadamente Se suben por donde quiera Se le atraviesan Mientras que si usted va en el transporte público Pues en ese aspecto En el tema de seguridad vial Va a poder andar un poquito más tranquilo en ese tema Va más cómodo Eso sí hay que resaltarlo Porque pues no siempre vamos a encontrar El transporte público totalmente lleno En esta ocasión a mí me topó Cómodamente No tuve ningún inconveniente Pero lo que sí quiero resaltar Es el tema de la seguridad y el tiempo Bueno amigos entonces Este fue el bus en el que me estaba transportando Están ayudando ahí A ingresar a una persona Con una limitación de movilidad Y entonces para eso utilizan Esta escalera de allí La persona la ayudaron a ingresar Porque se estaba desplazando en una silla de ruedas Entonces también esas son las ventajas Que hay que hablar del transporte masivo Bueno amigos pero Yo sinceramente yo no cambio mi motocicleta para nada No hay como uno conducir Así hayan un poco de locos en la vía Así lamentablemente hayan motociclistas Que están realmente demasiado desordenados Pero igual Igual yo no cambio mi motocicleta Por el transporte masivo Bueno amigos entonces Quería hacerle esa comparación La diferencia de tiempo fue abismal Como les digo Dos horas de diferencia Pero bueno Ya estamos aquí bien en casa Y la verdad La verdad con menos estrés Que cuando ando en moto Eso ahí hay que ser realistas Bueno amigos entonces Gracias por el apoyo a su canal Motor Viajero Me dejan los comentarios Y desde aquí Con el transporte masivo De la ciudad de Cali Saludos moteros para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video